Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que esté teniendo un día súper excelente, que le esté pasando maravillosamente bien. Feliz lunes, feliz y bendecido inicio de semana para todos ustedes. Chicas, el día de hoy vengo bien contentísima y ya saben ustedes por qué. Ya saben cuando me ven con esta sonrisa es porque me acaba de llegar paquetito y son dos fragancias que tenía ganas de probar. Una ya la conozco, ya la tuve hace algún tiempo, pero era cuando estaba locamente apasionada de los perfumes fuertes, potentes, tipo Mugler, de esos perfumes bombas. Entonces me llegaba un perfume que fuera de estela media, un poco suave, pues no me llenaba. Entonces lo que hacía era cambiarlos o venderlos. Así tuve una racha, una temporada. Muchas de ustedes, yo creo que también les ha pasado o les va a pasar en algún momento. Vamos cambiando de gustos conforme pasan los años. Y bueno, pues ahora ya valoro más un poquito las fragancias. Así que ahora ya me puedo enamorar de fragancias sutiles. Las disfruto al máximo. El olfato va cambiando conforme vas conociendo fragancias. Y vas descubriendo cuáles realmente son tus gustos. Y bueno, chicas, pues es algo hermoso lo de la perfumería. Lo disfruto al máximo. Y les muestro la primera fragancia porque hablo muchísimo. Por aquí se llama Black Opium y es la versión Intense. Este perfume, chicas, se lanzó en el año 2019. Es de lanzamiento. Y pues es un agua de perfume de 90 mililitros. Es de la casa de Yves Saint Laurent, que tiene unas fragancias preciosas. Este perfume nos dice por acá, trae los ingredientes y las precauciones. Y aquí trae el botecito que les menciono siempre. Donde dice que tiene 24 meses de vida a partir de la primera atomización. Que es cuando le entra el aire, la molécula de oxígeno. Y bueno, es cuando empieza a contar. Y bueno, chicas, miren esta preciosura de botella. Díganme si no está hermosa. Se me hace precioso el diseño que tiene. En tonos negros con azul electric. Es azul intenso, llamativo. Y todas estas brillantinas que tiene por aquí. Diamantinas, está precioso. Me encanta. Por aquí en medio podemos ver, que solo se ve mi boca, hable y hable. Dice Black Opium Intense Yves Saint Laurent. Miren qué bonito. El agüita que tiene, chicas, es levemente azulada. Y también la botella en sí es azulada. Por la parte de en medio. Y va como degradándose a color negro. Me encanta. Por aquí abajo solamente vamos a encontrar el código. Que es el que coincide con el de la cajita. Y por aquí les muestro el atomizador. Que viene en tono negro. Con la tapaderita y las letritas de Ixan Logan. Este perfume, chicas, me tenía un poco intrigada. Porque había visto magníficas reseñas sobre él. Donde hablaban espectacularmente. Que era muy bueno. De hecho, varias de ellas lo comparan con el Black Opium tradicional. Y dicen que este es mejor. Entonces me tenía un poquito intrigada. Porque yo tuve Black Opium hace un tiempo. Y sí me gustaba bastante el aroma. Para mí el aroma es exquisito. Pero no me gustaba que me quedaba muy a ras de piel. A mí me gustaba en aquel entonces que el perfume destacara mucho. Y bueno, no lo lograba en mi piel. Así es que cuando vi que este tenía mejor desempeño. Cuando leí. Dije, bueno, lo voy a comprar. Este perfume dentro de las notas que tiene. Tiene una valla que se llama Valla de Boysen. Que es prácticamente un fruto rojo, chicas. Es una combinación de varios frutos rojos. Que al final dieron esta valla que es agridulce. También tiene la absenta que es un licor. Tiene el jazmín. Tiene café, chicas. Jazmín, café. Tiene regaliz y tiene vainilla. Tiene más notitas. Pero solamente esas son las que nos pusieron en fragántica. Y bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal huele. Tiene muy buen atomizador. Huele muy bien, chicas. Es un perfume muy agradable que sí se parece a Black Opium. Claro que se parece. Voy a dejarnos secar. Voy a dejarnos reposar en lo que les muestro el siguiente perfume. Pero es un perfume bastante agradable, dulce. Se le llega a sentir esa acidez en un inicio. Ya le estoy sintiendo un levecito toque de café con vainillita. Se siente bastante agradable. Y bueno, el siguiente que les muestro es este pequeñín. Que se los mostré en otro video. Porque lo quería sacar. Ya les mostré que tiene un dupe. Y bueno, chicas. Pues me animé y lo volví a adquirir. Porque como les digo. En aquel tiempo lo tuve. De hecho, lo tuve en este tamaño. Díganme si no está lindo. Se me hace tan preciosa la botellita. Y más en chiquita. Ojalá hubiese encontrado este Intense en pequeñito. Pero se me hacen tan chulos cuando los perfumes están chiquitos. Me gusta bastante porque bueno, los de 30 todavía traen el atomizador. Yo perfumes sin atomizador no me gustan. Porque siento que no los disfruto. No me gusta aplicármelos así. A mí me gusta la atomización. Siento que dejan como más estela. Y bueno, pues me animé. Dije, lo voy a volver a adquirir. Porque en aquel tiempo no lo valoré el aroma. Lo recordaba. Súper lindo, muy bonito. Black Opio. Pero pues me lo ponía. Sí, yo lo sentía todo el tiempo. Pero las demás personas no lo sentían. Entonces quizá era la temporada. Estaba haciendo mucho frío. Que estos perfumes son ideales para el frío. Pero no sé qué pasó. Y pues lo volví a adquirir. Y se los muestro. Está lindísimo. Miren nada más. De hecho, chicas. Este perfumito se lo di a probar a una compañera. Que al final lo terminó comprando. Ella es una amante apasionada del café. De las personas que se levantan tempranito por la mañana. Y para llenarse de energía se toman una taza de café súper cargada. Y pues cuando lo probó. Y vio que tenía esa nota tan distintiva de café amargo. Le encantó. Me dijo, lo quiero, lo quiero. Lo consiguió. Y después lo percibía en ella. Me gustó bastante cómo quedaba. Porque dejaba una estela suave, delicada. Pero muy rica. No sé cuánto se aplicaba. Pero olía muy bien. De hecho, cuando yo iba a su oficina. Duró algún tiempo, algún año. Utilizando el perfume de todos los días. Y le quedaba tremendamente bien. De hecho, yo dije. Ay Mel, ¿para qué lo vendiste? Me pasa. Me ha pasado infinidad de veces. Con múltiples perfumes. Porque. Pues bueno. Va uno aprendiendo. Como les dije en un comienzo. Va uno definiendo qué tipo de aromas te gustan. Qué tipo de gustos. Si te gustan las flores, las frutas. En lo personal soy súper versátil. A mí me gusta de todo. Pero sí he ido trabajando esa parte. De esperar. De darles oportunidad. Porque lo que hacía antes era. Me llegaba. Y así. Como me llegaba. Si no me convencía. Lo vendía. Lo intercambiaba. Y pues no. Porque terminaba recomprándolos. Cuando los olía en otras personas. Decía. Ay Mel. ¿Por qué lo vendiste? Y volví a hacer el gasto. Entonces. Ahora lo que hago es darles varias oportunidades. De hecho. Por temporadas. Como el Oat Bouquet. Ya ven que lo probé. No me convenció al 100%. Pero lo voy a probar. En una temporada más fría. A ver qué pasa. Y bueno chicas. Pues la verdad es que estoy encantada. Con este nuevo. Así que chicas. Vamos a darle otra oportunidad. A este pequeñín. Creo que se lo merece. Está espectacularmente. Las dos botellas chicas. Vienen escachadas. Como pueden ver. Solamente que este. La tonalidad. Es completamente negra. Y el color es ámbar. A diferencia de este. Que viene en azul. Y el color del agüita. Es ya. Un tono azuladito. Las tapaderas. Son completamente iguales. Los atomizadores. La versión pequeña. Me flecha. Me enamora. Me gusta muchísimo. Para tenerla ahí. En mi tocador. Y estarla viendo. Se me hace muy linda. Este perfume chicas. Vamos a probarlo. Recordarles. Volver a vivir. Así que vamos a. Probarlo de nuevo. Este perfume. Dentro de las notas que tiene. Tiene flor de azar del naranjo. Tiene pera. Tiene el café. Que es una nota que llevan los dos. Tiene almendra. En este si lo llevo a percibir perfectamente. Tiene regaliz. Vainilla. Y patchouli. La diferencia. Dentro de las notas. Del aporte que veo. Es que este tiene. La vainilla de boysen. Y la absenta. Que son dos. Notas. Que le vinieron a aportar. Otro toque a este perfume. Más licoroso. Me encantan. Me gustan los dos. Pero. No me voy a adelantar. Les voy a hacer un comparativo. Una reseñita de cada uno. Pero black opium. Me gusta la dulzura que maneja. Este lo siento levemente más alicorado. Y black opium. Es dulce. De esos dulces que enamoran. Dulce. De esos dulces que quieres abrazar a la persona. Lo siento como un poquito más cálido. Los dos son perfumes profundos. Están preciosos. Estoy muy contenta con mis compras. Ojalá las hubiera conseguido del mismo tamaño. Y bueno chicas. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuéntenme por favor. Los han probado. Los conocen. Cuál es su favorito. Me encantaría saberlo. Yo me voy a apurar para estos días. Estar probando uno y uno. Y hacerle reseñita opinión pronto. Que tengan un excelente día. Que se la pasen de lo mejor. Mmm. Que se la pasen de lo mejor. Que se la pasen de lo mejor.